A mí no me para na' que yo voy pa'lante Ahora embullate y ven conmigo, ven pa' acá que hay un mundo por delante A mí no me para na' que yo voy pa'lante Porque si puedo contar con tu apoyo, con eso tengo bastante Esta guagua no va pa' atrás Pa' atrás, yo va Sube la mirada y júntate conmigo Que no, que no Pa' atrás, yo va Óyeme lo que te digo, mi amigo Que no, que no Pa' atrás, yo va Lleva, que va pa'lante, mamá Que no, que no Pa' atrás, yo va Cuando un pueblo quiere su libertad Pa'lante, pa'lante Por Guaymas, no te detengas por nada Pa'lante, pa'lante Por Guaymas, todo se puede lograr El sueño que andas buscando Una promesa de vida De amor y felicidad Pa'lante, pa'lante